¡Suscríbete al canal! Que el disc jockey fuera el centro de atención de la sala. Y es ahí donde cambio todo. Desde la cabina de Nando emanaba una fuerza. Y Nando era, digamos, el disc jockey más vanguardista, más arriscado. Que consiguió que el disc jockey por fin se mereciera su sitio, que era al artista que contratas. Él ha constituido una personalidad absoluta. Es un hijo de puta totalmente capaz de evadirse de su realidad. Es la persona y el personaje. Fernando Gallego es el continente y el discontrol del contenido. ¿Veías toda una ruta que podías estar ballando de divendres a dilluns o al migdia? Una realidad que necesitábamos todos después de una semana de trabajar. Pero no se puede estar toda la vida pensando en que tú estás en posesión de la verdad. Y en caso de que lo estés, de que todos van a creer en tu verdad. Está esclavizado con su propio personaje. Es su propio personaje. Él se cree que tiene la capacidad de que una vez muerto, la gente revalorice todo lo que ha hecho. Esa mente de qué le va a valer. Lo vi realmente que no podía tirar adelante. De absoluta tristeza. Y de este hijo de la caga. Y ha perdonado a esta persona. Tu desastre es la consecuencia directa de tu inoperancia. Y en un día... ...de tenerlo todo, pasas a tener nada. Tiene que caerme la última. Tengo que jugar la última carta, que no la juego yo, la juego del destino. Destino, 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 destino.